Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al primer teaser o primer adelanto oficial de la serie Monarch Legacy of Monsters. La primera serie del Monsterverse que va a estar, como he dicho, ambientada en esta franquicia de criaturas, digamos, que está protagonizada por Godzilla y Kong, que llevan Legendary y Warner Bros. de manera conjunta. Pero, en este caso, Legacy of Monsters se va a estrenar en Apple TV+, creo que era en noviembre, si no recuerdo mal, luego veremos la fecha de estreno concretamente, pero va a llegar a Apple TV+, lo cual, pues es verdad que, pues sabiendo que está Warner Bros. detrás, pues es raro, pero al final llegaron a un acuerdo con Apple en este caso, Legendary concretamente, para emitir esta serie en la plataforma de Apple, ¿no? Así que, pues eso va a hacer que, al menos la gente que se interesa en este proyecto, pues, la DEA, por supuesto, por lo tanto, pues va a hacer que la plataforma sí gane más suscriptores. Es verdad que Apple TV+, ya tiene ciertos productos que ya son marca de la casa, entre comillas, pero, bueno, al final esto va a ser como un pequeño enganche, ¿no? Al menos un intento de ello. Y, bueno, pues para esta serie ya sabemos que vamos a tener a Godzilla, no sé cuánto va a salir, pero, obviamente, se trata de Monarch, ¿no?, que es la compañía que está estudiando, pues, lo que son los seismos, ¿no?, antinaturales que ha habido en la tela desde hace tiempo, digamos, ¿no?, y son los que se encargan un poco de, pues, las investigaciones, el seguimiento de estas criaturas, ¿no?, que ya hemos visto en las películas del Monsterverse. Por ahora solo se sabe que está Godzilla, pero no se sabe si van a estar criaturas que ya han aparecido en las otras películas o, en este caso, como sería lo normal, pues, que introdujeran otras criaturas, ¿no?, otros monstruos del lore de Godzilla, por ejemplo. Pero, venga, vamos a ver este primer adelanto de Monarch Legacy of Monsters, que, pues, no he visto, no sé si hay un tráiler con subtítulos, pero, en este caso, vamos a verlo en versión original, pero, bueno, en este caso, pues, también lo que también me importaría es cómo se vea la serie, ¿no? Pero, antes de empezar, os voy a pedir, como siempre, que, si os gusta el contenido que subo al canal y, sobre todo, ese tipo de reacciones, dejar vuestro like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, mis últimos vídeos, mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que, sin más dilación, le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a ver. Arthur Russell. Tu hijo. Lo de Godzilla, ¿vale? Esto se vio la... Ah, vale, van a ver muchos archivos, ¿eh? The world is on fire. I decided to do something about it. Hopes. Dreams. Ambitions. The mission was to protect their world. Hostia. Ya la tenemos ahí. Criaturas. Uh. Gochila. Hostia. Oh, oh, oh. Dios. Ostras, como si de Godzilla, chaval. Buah. Ostras, como sé qué portendol tiene, ¿eh? Físicamente. Ostras, esto va a ser, al menos, visualmente va a ser un pelotazo, ¿eh? Porque va a ser una serie, no sé cuánto habrá costado, pero se han visto bastantes criaturas, va a haber peleas, o sea, que va a haber, o sea, escenas de acción va a haber en plan de escapada y cosas por el estilo, porque al final con las películas pues ha habido muchas escenas así. No ha habido enemigos físicos, digamos, ¿no? Salvo, creo que fue en King of the Monsters, en la segunda de Godzilla, que ahí sí que hubo soldados y eso, pero lo normal es que no haya. Normalmente son las criaturas las que pues encargan del tema peleas, digamos, ¿no? Por supuesto que al final pues son las protagonistas y luego lo que han puesto alrededor con Monark y esta investigación, pues bueno, ha sido realmente de lo más flojo, porque al final lo que queremos ver son las peleas, las criaturas y todo eso, ¿no? Pero bueno, hemos visto detallitos, yo creo, de lo que puede ser la... de lo que nos puede llevar la trama, digamos, ¿no? O sea, que va a haber gente que va a estar en contra, yo creo, ¿no? De los monstruos que va a querer que los ejércitos de... bueno, de la Tierra pues quieran controlarlos o quieran destruirlos y luego habrá gente que los quiera proteger, ¿no? O sea, que pues imagino que los protagonistas del bando de los buenos, digamos, ¿no? Que bueno, serán solamente los trabajadores de Monark o de... o sea, que trabajan allí o yo qué sé, o un grupo directamente, ¿no? Que apoya pues a estos monstruos, ¿no? Vamos a hacer referencias a las otras películas, lo cual me gusta también con los archivos y harán referencias a lo que ha pasado seguramente porque las iras ambientan en el presente después de Godzilla vs. Kong. Y luego recordemos que el año que viene se estrena la película de... o sea, la secuela de Godzilla vs. Kong, ¿no? Que es Godzilla X Kong, o sea, otro... lo que es el crossover, ¿no? De estos dos monstruos. Y bueno, el título es The New Empire, ¿no? Que como digo, se estrena el año que viene. Pero puede ser que la retrasen porque como han atrasado June Part 2, en este caso a marzo del año que viene y justamente esta secuela o este nuevo crossover, ¿no? Entre Godzilla y Kong, pues también se estrena en marzo, pues yo creo que son ladros de Legendary y yo creo que no quieren pisarse, ¿no? O sea, que solamente se acaba retrasando aunque sea un mes o dos meses. Pero bueno, es para el año que viene. Al menos, salvo que las huelgas de iconistas y actores en Estados Unidos continúen y eso haga que las compañías retrasen cada vez más los subproductos, digamos, ¿no? Entonces, pues ahí sí que la cosa cambiaría, pero... Hombre, en principio se estrena el año que viene sí o sí. Y obviamente hay que hablar de Godzilla. Por supuesto, que es el monstruo, por supuesto, más reconocible. Y no sé si habrá... no sé si aparecerá Kong, ¿eh? Oh, la verdad es que estaría guapísimo que apareciera Kong también. Creo que esto sería después de Godzilla vs. Kong, como he dicho. Así que, pues, a ver... Al final ya sabemos cómo acaba Kong en esa película. Pero es que Godzilla se ve muy, muy bien, ¿eh? Para ser una serie, probablemente, bastante presupuesto, yo creo. O sea, tiene pinta. Porque si no, es que no sería posible crear los monstruos y que se vieran así de bien. Vamos, yo opino que se ven bastante bien, la verdad. Pero es que hay mucho misterio con la trama de esa serie, la verdad. Y eso, en parte, me gusta. Que en los trailers, pues bueno, dejen detallitos y demás, pero que no den muchos más detalles ni revelen muchas cosas sobre la trama. Y que, por supuesto, se esperan al estreno. Pero bueno, al final esto es un teaser. Tampoco era algo muy largo. Así que ya en un trailer oficial y un poquito más largo, pues seguramente den más detalles. Y al menos explican un poco de qué va a ir más o menos. Así que, por supuesto, también lo veremos. Y bueno, en cuanto a la fecha de estreno, pues, que no me acordaba. Creo que no... O sea, no sé si estaba ya confirmada. Pero bueno, la fecha de estreno de Monarch Legacy of Monsters es el 17 de noviembre de este año en Apple TV+. Bueno, ahí está al principio que sí que me acordaba que era de noviembre. O sea, que sí. O sea, sé que había visto la fecha de estreno. Sí que sabía que se había confirmado. Pero no sabía qué día concretamente, ¿no? O sea, que es el 17 de noviembre. Voy a dejarlo aquí con nuestro amigo Godzilla y su rugido. Aunque no lo escuchamos, por supuesto. Pero mola. La verdad es que mola. Así que, pues, la verdad es que tengo ganas de saber más de la serie. Pero saber más de lo que es verla. Y ver de qué trata, de qué pasa. Y cómo conectará con Godzilla X-Kong, ¿no? Para que me entendáis. Así que nada, ya hasta aquí la reacción. Así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este primer vistazo a Monarch Legacy of Monsters. Si os ha gustado o no. Si le traigáis al proyecto en sí. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like. Suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya. Activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, mis últimos vídeos. Mis redes sociales. Y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!